Música 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 Yo explícame a mi, que paso? Por que lo hiciste? Yo se, pero que paso? Ele me quiso ir a matar, yo lo que voy a defender Pero por que fue entonces? Por una denuncia que pusimos de nuevo hacia el, a quien le robaba el? A mi casa, en mi casa todo lo que hallaba. Que te robaba yo? Viejo y todas las cosas Avete de nuevo problemas ¿Te ha visto? Música